Muchos cabrones que me tiran pero siempre los ignoro Montando caballo en Yeezy y con las prendas en oro No confío en morritas por eso no me enamoro Los consejos de mi padre esos y los atesoro No le hago caso a nadie Tranquilito no me ahorro El dinero trae problemas y se lleva a los amigos Cuando le doy soy el bueno cuando no soy un maldito Pero si yo fuera pobre para que sirve Benito Cierra bien esa bocota que así te ves mas bonito Hoy salimos pa' la calle a cometer delitos Muchos se han equivocado y piensan que estoy asustado Porque los he perdonado pero no se me ha olvidado Todas sus malas jugadas y traiciones que me han dado No se crean verga perros aquí estamos preparados Tengo un flow como el canelo Siempre los dejo noqueados Me la navego en todos lados siempre con ojos tombados En la bola destacado siempre piso con cuidado Soy alegre y desatado la vagancia me ha gustado Estoy bien relacionado y de espantos bien curado No se metan con el diablo Que pueden salir quemados Siempre pensando positivo y evito lo negativo Yo se muy bien lo que digo no suelo ser conflictivo Pero traigo una vereta pa'l que se pase de vivo Pónganse trochas cabrones nunca se metan conmigo Si tienen algún problema Con gusto aquí lo recibo Yo no ando con chingaderas ni tampoco de manguera Los Césermes en la tierra somos de buena madera Mi madre es mi vida entera y les estoy pa' lo que venga Mi familia tendrá todo hasta el día en que yo me muera Perdona a mis jefecitos Por ser un dolor de muelas Dímelo a la Tanael Bad Bunny, baby Para mi gente linda de México Puerto Rico Latinoamérica Eso es pa' toda mi raza América es nuestra casa Aunque ponga más alto el muro Como quiera se traspasa Pero a mi familia no le faltará nada en casa Hoy ando con mi manada y toda la banda como el Daza México y Puerto Rico ¡Viva México! Los que tenemos la grasa ¡Viva México! De los corridones originales de su compita Nathaniel Cano Ahora Herencia de patrones Y los hijos de García ¡Jálese carnal! ¡Ea! Dicen que palnareco Sol es el polvito blanco para alevianarnos Pero eso es mentira Siglo XXI En los ochentas fue la gripa Con una bebida Cuidando las zonas Con los pierros bien arriba Alga por Califa Bien, bien, bien Vila Con una rolita La desahuerdice al parque Son en las bocinas Y a sol cansado Carabe en el vaso Palazos y aún no traigo Ya van muchos años Que no se me quita y todavía ando tomando Furaco de Ina Y negociando El bocorrapado JN86 con el motor bien arreglado Roleteando un rato Por el día chamba Por la noche me destrampo Así me la paso Con todos los bebés El equipo que formamos Llevando un buen callejón Bien viajador Así suena HP compadre Companato Los hijos De García Ya Clicaché Peno, ventilar Egos, finiquera Transitando con ojos tombados Bendigo ahí tomando La de ando en mi casa De tanto que me he ingresado Allá por Peñasco Con pa' curro al tiro Con su gente anda chambiando M que el respaldo Grandes mandos El cuello tan noado Varias rayas que resultan Por andar de vago Cuadrando a mi estado Tomando dos vasos Para B4 en lo dado Aquí me despido Forjándonos sobre Dicen pa' ponerme al tiro Repite el corrido El vasito Dicen que pa'l narco Solo es el polvito blanco Para alivianarnos No tires volante Es mejor quedarse callados Antes que hable No es no permitido No diré la clave Y hacerla pa' sus amigos Por tanto un gallito Bañadito Seguimos en la movida Los hijos de García Compa Santana del Cano Viejones HP compadre Toro Rancho Mil del hombre Mios y viejo Minx si Viral Tres Cap Nomins Mよう A Tu Y una bolsita para dar el levantón Y un botecito que me quema con frío Tres, cuatro barbies bien preciosas pa' bailar El solecito a lo lejos veo pasar Me pasa mi compa, un tabaco, pan balsam El corazón siento me empieza a palpitar Llevaba tiempo sin eso experimentar No sé qué es eso, creo dicen mariposas Llevo un buen rato y no la dejo de mirar Labios hermosos, su rostro espectacular Me acerco y la neta no sé si saludar Pero no es malo, mejor me voy a aventar Qué hermosa niña, créanme que fue la verdad Toqué su hombro y al instante me miraba Su mano pega y me lleva junto a bailar Me tenía loco la forma de su mirar Y al paso en que ella se me pega y me pone a bailar Su cuerpo pegadito al mío me hacía vibrar Tengo yo miedo y no me quiero enamorar Pero hoy es tarde, créanme que esto me gusta Por hoy es tarde, créanme que esto me gusta Dos, tres canciones y no para de bailar No me interesa mientras esté junto ya Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Nos conocimos mientras la rola suena Ya ni les cuento, ya saben lo que pasó Rodo en mi cama y justo cuando el sol salió Dormimos juntos, me tenía bien loco Y aquí termina la historia de este cuento Aquí sigo en el antro fumando un gallón Siempre observando por si es que me la topo Pasan los días y no la he vuelto a mirar A Dios le rezo pa' que la gaya llegara Cierro los ojos y me acuerdo de su carita Como bailaba, sonreía y deseé mirar Luna dile tú que ya la puedes mirar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado y la fiesta no va a parar Sofren la roquete, la flija no se me agüita Las onzas se las cien vete Pura mota que es medicinal No se me agüite, mejor pégese un baile con la niña de allá Con cupcake nos vamos, el cuerpo siente elevado Las morras aquí a mi lado y puras niñas Yo soy su papá, cupcake en las pipas La gente viene y se atieza Los Versace emprendí, viste varias claves Que mal de arreglar en el cuello Tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo Porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho Son los que lucen este viejo Con la mirada hacia el cielo Y los pies puestos en el suelo Poros corridos tumbados viejones Con el halo por un lado Tomando un jarabe extraño Y nunca jamás le había dado Y ahora no quiero bajar Indica, me indica Todos mis planes Me activa la mente Siempre en mi línea Hay una línea que se va a despertar No se me agüite Mejor pégese un baile con la niña de allá En el cuello tengo todo el brillo Que yo quiero Y no me digan que no puedo Porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho Son los que lucen este viejo Con la mirada hacia el cielo Y los pies puestos en el suelo Y los pies puestos en el lugar Y los pies puestos en el ambiente Música Como de costumbre navego en la lombra Ganando billetes, mando mi suerte Sigo en los negocios, tengo buenos socios Allá por Tejuana, mi equipo se jala Ando bien tumbado, los ojos cerrados La nariz poleando, siento viajado Traigo buena clica, me la rolo con los morros Yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó De la perla pa' Tijuana, unas horas si me llaman Jotorreando yo me jalo, chale no hay fijón Jotorreando yo me jodido Jotorreando yo me jodido Disfruto lo malo, los buenos recuerdos Los tragos amargos, morras tengo varias No quiero a ninguno, buscan el dinero Por ser colero Sirvan de lavada, agarrando viada Todo bien contento, destrozo el momento Traigo buena clica, me la rolo con los morros Yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó De la perla pa' Tijuana, unas horas si me llaman Jotorreando yo me jalo, chale no hay fijón Que nos fuimos de casa Persiguiendo un sueño cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así, porque nos tocó esto a nosotros vivir Porque nacimos así, simplemente vivimos la vida Yo soy feliz Vale verga lo que digan, yo siempre ando arriba Cannabis activa, la que me domina La que traigo encima, la que me tumba La que me pone siempre bien arriba El tiempo que pasa lo quemo en la mente Pensando en cosas que te haría Yo a ti te comía, si tú fueras mía Pero no importa, no te merecías Dime tú qué vas a hacer Si mañana vas a querer volver Tú bien lo sabes que yo no estoy bien Ni para cuentos el tiempo perder Recuerda yo siempre ando arriba Chameando de noche y de día Con toda la clica me miran Festejando con botellas y con niñas Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres Pero tus palabras no Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño Cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así Porque nos tocó esto a nosotros vivir Porque nacimos así Simplemente vivimos la vida Yo soy feliz Y esta no es la misma historia de siempre, ¿sabes? Nada Y aquí somos Rancho Mil de viejones Ah, ah, ah Dímelo, Crisos Chau, chau, chau Chau, chau Mano arriba a toda mi gente, ahora todo se ve diferente, desde que estás Me miran bailando de repente, cantando y gritando con ambiente, desde que estás Prende, prende, prende el vuelo, mirando a un mito en el cielo Tirando las penas al viento, prende, prende, prende el cerro Tomando codeína con la clica, no lo vi venir El tiempo se agotaba y se puso solo pa' mí, la esperanza que tenía la dejé vivir Mano arriba a toda mi gente, ahora todo se ve diferente, desde que estás Me miran bailando de repente, cantando y gritando con ambiente, desde que estás Me miran bailando de repente, cantando y gritando con ambiente, desde que estás Dame tu mamá, voy a decirte Cuando te amo, cuando te quise No se me olvide de ese día Mirá, verá, tú tan bonita De lo largo y debilita Esa sonrisa, mi querida delicia Que yo estoy abierto nuevamente No has cambiado, yo soy diferente Yo soy el mal como la bestia Era una reina y solo la princesa En este cuento yo fui el paixante Te mereces alguien quien te ame Y voy a estar para decirte Tiempo a paso, no sé en qué consiste Llegar los ojos es increíble La besa que te, te, te Tiempo a paso, no sé en qué ¡Suscríbete al canal! Lo que esta vida me ha enseñado es que no todo sale bien No me quejo en la expresión, un cigarrito forjaré El leto ya está comprado y al espacio viajaré De la garita me han de ver, los problemas no me ven De vez en cuando de la blanco, de la verde pa' relax Con los amigos, viajecitos, siempre a alta velocidad Música buena, alto volumen es como nos gusta andar Abrazadito de una morra, bajo la venta me cae pa' atrás No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Así la vida será fácil, no me gusta verlo atrás Música Música Todo se queda cuando llega Doña Blanca a visitar La vida tiene sus finales, uno cuando alguien se va Tiene el foco cuando noto si algo me suena muy mal Muy precavido me verán, muy derechito al caminar No hay mucha gente corriente que te llega por detrás Música A mi las armas no me gustan pero no me cuesta si hay que usar Música Mejor le cambiamos de tema a mi esas cosas me caen mal Música Quemándome la verdecita me relajo hasta caer pa' atrás Música No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Música Y vamos todos a este viaje y olvidemos los demás Música 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 Para ser directo no me arrepiento cosas de la vida o de la mía No fuiste un momento y te agradezco pero no eras mía Y lo sabías, no fue mucho tiempo eso lo acepto Pero creía lo que sentía, no respondías y me moría Tú me tenías y lo sabías, yo no soy aquel que te dio rosa Pero te di mi corazón y es más valiosa, la forma en que te trataba y lo superé La canción se acaba y tú constante, el guachamelo está llenando de mensajes Ella no llame, que el amor también se vuelve odio, recordé No fue mucho tiempo, eso lo acepto, pero creía lo que sentía No respondías y me morías, tú me tenías y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosa, pero te di mi corazón y es más valiosa La forma en que te trataba y lo superé La canción se acaba y tú constante, el guachamelo está llenando de mensajes Ella no llame, que el amor también se vuelve odio, recordé Música 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 Me levanto siempre con el pie derecho Entre las nubes, el espacio y el tiempo Pa' iniciar el viaje un cigarro bien hecho Salgo, salgo, me lo prendo y disfruto del resto Me levanté siempre, creía con que yo la iba a hacer Y con las manos en el aire fuerte le grité Diosito, dame una esperanza pa' seguir de pie Música Música Las nubes blancas y el camino negro lo trocé Más sabe el diablo por diablo y eso me tocó ver La vida solo hay una y por eso hay que estar al cien Música 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 Hace tiempo que yo me puse a quemar Cinta de todo lo que yo iba a lograr Mis metas, anhelos, todo fui a cobrar Y sin darme cuenta varias bocas a cerrar Y nunca me he de rajar pa' la chambo desrotar Hago siempre lo que quiero y me la paso a todo dar Música 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 No soy lo que quieran ver Yo sé como soy y que No me cambiarán No me cambiarán pues si ando marihuana Y que Hoy no me das de comer Yo tengo porque logré Y aún sigo siendo el más loco Música Música Ya como te me atrasas Pues soy el mejor Música 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 Brindemos por los que hoy Saben bien como y quien soy Que se he batallado, chico Pero el camino está fijo Hablan de mí, pero ¿y qué? Ellos son peores, lo sé Quien tiene la primer piedra Quien tenga vida perfecta No sé, ¿y qué? 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 Ya Bajas verdes, duplicados Y aquí andamos El negocio está redondo Y me la paso en mi camarón Ruleteando El dinero no ha cambiado Mi persona sigue humilde Y ahora es Luis Butón También un cantón Con un Rolex en la mano Por él en un Roll Roy Ya que ando al millón Contando un millón Envidiosos me las pelan Valen verga porque saben que Yo siempre ando al tiro Con los míos por si hay lío Mucha lacra no confío Y es así no 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 Malas vibras yo nunca transmito Con mis zangudas bendito Me las paso siempre a donde voy Y así suena Y así suena el OIPA Y su compa Y su nata en el cano viejones Desde cero Fui creciendo Varios manchas nuestro nombre Pero tenemos las metas en el cielo Serio sielbo Un millón en la muñeca Y ya ando comprándome una casa New York que es un cantón Me gasto transfería en prendas Pero quedo pa' un librón Y aquí ando al millón Contando un millón Envidiosos me las pelan Valen verga porque saben que Ya siempre ando al tiro Con los míos por si hay lío Mucha lacra no confío Y es así no 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 Malas vibras yo nunca transmito Con mis zangudas bendito Me las paso siempre a donde voy Dice Dímelo caro Dímelo Dani Y así suena Los chorridos tumbados perro Puro rancho humilde Ya Latinoamérica México ¡Ya! Ya Ya ¡Gracias! Sangre de guanacuato, andamos todos frescos Me dicen el pongo, me gusta yo andar parejo Rumbo y palacio, bien contento yo me encuentro Pa' ver a mis compas, me respaldan hasta el cuero Oh, el respaldo Me gusta de andar alegre, que suene la banda Que toquen a 10 muchachos alegres, a mi me encanta Con traguitos de tequila, el don Julio marca Le mando mensaje al compaoso que se venga A la privada Voy llegando a mi destino, el mapa me marca Saludos a mis compadres, saquen las caguamas Prendo yo las bocinas, que te tomen actas Y las rolas llegan, y las rolas suenan ¡Ay, qué cristian! Yo soy muy alentado Jugando con hombres me gusta la gente Por ayer como me dicen No hace falta decir yo soy el mentado Mis jefes como los quiero, los cargo en la mente Mis carnales son de planta, los amo y se siente Mi compadre, el oso, bien listo para el ambiente No se raje mi gente, que todo va a estar bien Eh, si gana al 100 Cuídese mi gente, no me vayan a extrañar Me regreso yo pa'l cielo, a los voy a cuidar No se preocupen, yo los miro desde acá Muchas gracias por todo lo que han hecho y la verdad Ya se agradece Yo soy muy alentado Jugando con hombres me gusta la gente Por ayer como me dicen No hace falta decir yo soy el mentado No, 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 no Mente positiva y hay que cosas de la vida Si hablo de animales me gusta más gorilita Tengo quien me cuide y también quien quiere matarme Pero no me escondo, ya saben dónde encontrarme Las morras me gustan, son lo mejor de la vida Me gustan las güeritas, también las morenitas Pero que estén locas pa' tirar bien el desmadre Que si saco un cuerno ellas también quieran jalarle Que si la muerte Que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente Que buenas noches Una botella así que tire humo en la trampa Se me destrampa Se me destrampa Aquí andamos bien a gusto No voy a parar Volvo mujeres y amigos Me gusta rolar Y ahí lo vas con Pachoceto Hasta Tijuana viejo Puro Vino y Rancho Quemando llantita que bien quema la serrita Ya prendió las luces, atrás viene un policía No soy hocico ni me gustar tirar charola Mejor no me paro y si me alcanzo apago cuota El que está aventado y tiene huevos en la vida Siempre trae dinero y pide ayudar su familia Siempre trae buen carro pa' levantar buenas morras Y al que se atraviesa le hacemos pola la gorra Que si la muerte Que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente Que buenas noches Una botella así que tire humo en la trampa Se me destrampa Aquí andamos bien a gusto No voy a parar Volvo mujeres y amigos Me gusta rolar Que buenas noches Que buenas noches Que buenas noches Música Mi nueva vida, mis carros nuevos, también un nuevo yo Mi casa nueva, nuevos amigos, si no sé ni quién soy Valió la pena tenerlo todo, pero aquí adentro no hay nada Correte opaca, si no me alcanza, va a ser el mismo que era yo Y no me alcanza, y el tiempo avanza, ya aquí estoy No, que no les digan que no pueden yo, sale de abajo y bien arriba estoy Y aunque el pasado también se quedó marcado, pero son golpes de ayer Hoy estoy al cien Fue largo el camino y aún estoy de pie Y en esta guerra que no hay que perder Y aunque me quiebre por dentro, yo con mi gente trato de quedar al cien Aunque así no esté Y porque andamos, bien recio viejones, puro nata en el can Mi nueva novia, mi nueva ropa, también un nuevo yo Ralex brillantes, cadenas largas, si no sé ni quién soy Valió la pena tenerlo todo, pero aquí adentro no hay nada Correte opaca, si no me alcanza, va a ser el mismo que era yo Y no me alcanza, y el tiempo avanza, ya aquí estoy No, que no me digan que no puedo yo Y aunque les pese, ya me hice quién soy Y si el camino también se quedó marcado, pero son golpes de ayer Hoy estoy al cien Fue largo el camino y aún estoy de pie En esta guerra que no hay que perder Y aunque me quiebre por dentro, yo con mi gente trato de quedar al cien Aunque así no esté Música 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 De morro a mi no me gustó estudiar la Jai Prefere andar con cholos para trabajar Mi primo Drauzzi me enseñó el camino y va La tora y mi santita me empezó a ayudar Música Si algo aprendes que en esta vida nunca hay Confiar de tu sombra pues te puede ir mal Hay gente que te finge siempre apreciar Pero por la espalda te quieren desgraciar De morro siempre fui una verga pa' pensar En los negocios eso nunca me ha ido mal Ya tres veces me han intentado a mi quebrar Pero se las pelaron Pero se las pelaron porque aquí hay más De morro como el Fede me conocían De morro como el Fede me conocían Pero perico pa' enemigos ya sabrán Quien se mete no le jueguen les va mal Que pagan con su vida y ahí va su final De morro me gustó ser el patrón Y como un rey me la paso al millón En carros un B.E. me doy el rol Allá por Utah, Cali, Vegas, No Saludos pa'l tigre, el kilo y el cristo De parte del viejón Uno puro y uno horacho Con botas cuadras bien vestido voy Bien presente a todos lados que voy Con la gente en Jalisco ando al millón Firmes hoy con los firmes como no La morra que me gusta me quedó No hace falta enseñarles hoy cabrón Lo que quiero lo obtengo en segundos No necesito levantar polvo Pa' mis hijos estoy al tiro yo Lo que ocupen saber para eso estoy Bendecido con mi santita donde voy Me ha fallado y no le fallo así es esto Soy el Fede únicamente pa' mi familia Y perico pa' los que no me quieren conocer Aquí traigo una corta por si se preguntan El dedo en el gatillo lista pa' comer Dice que pa'l narco solo es el polvito blanco para alevianarnos Pero eso es mentira Pero eso es mentira Siglo veintiuno en los ochentas fue la gripa Con una bebida Cuidando las zonas con los fierros bien arriba Acá por Calefa Nunca tuvo miedo a nada Pues desde niño andaba en Londeada Le gusta quemar la mota Con todos sus camaradas Muy a gusto te la paso En caliente fue creciendo la escuela de calle Me dio bastantes habilidades para destacarme No conozco otra forma de trabajar A mi padre en la mente siempre voy a llevar F1 o el teporro La clave que trae el morro Por la H se nos mira Y aunque no ande de placoso También me doy a notar Batallando le encontré el camino Gracias padre Cholo Sabes que contigo siempre altero Un abrazo mando al cielo Para un querido amigo Carnalbón Te nos cuesta en el camino Con un gallo me relajo Con un chéreo me destrampo En los antros desfrotando De buena gente rodeado Y así todo sale bien Cuando menos pensaba enredado En la mafia me encontraba La vida no está pelada También hay que echarle ganas Nadie te regala nada Cuando me incliqué yo ya sabía Que tenía que dar mi vida Por el jefe se tenía Cumpliré lo que me dejan Mientras Dios me preste vida Pa' la papa saco yo todos los días El pellejo es el que rifa La palabra es importante Los huevos van por delante Y de modo hay que rajarle Eso yo lo sé muy bien Cuarta edad es la que me acompaña También la corta pajada Precauciones adecuadas Que me tomo pa' la chamba Para que lo sepan lacras Y el respaldo de todita la plebada Unos gallos en la arena Por el que no también festejan Los lajos talla por sierra Estos no se me despegan Al modo que debe ser No, 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 no Dicen que pa'l nareco Solo es el polvito blanco Para alevianarnos Pero eso es mentira Siglo XXI en los ochentas Fue la gripa Con una bebida Cuidando las zonas Con los pierros bien arriba Acá por Califas Bien, bien, bien Con una rolita La desagüertice al parque Suena en las bocinas Y ando cansado Carabe en el vaso Palato si aún no traigo Ya van muchos años Que no se me quita Y todavía ando tomando Pura jodeína Y negociando El coco rapado Y en el ocho seis Con el motor bien arreglado Roleteando un rato Por el día chamba Por la noche me destrampo Así me la paso Con todos los tres El equipo que formamos Llevando un buen calle Y el viajador Así suena HP compadre Companato Los hijos De García Clicaché Clicaché Peno ventilare Gospini que era transitando Con ojos tombados Bendigo ahí tomando La de ando en mi casa De tanto que me he ingresado Allá por Peñasco Compa curro al tiro Con su gente anda chambiando M que el resbaldo Grandes mando El cuello tanuado Varias rayas que resultan Por andar de vago Cuando no han fiestado Tomando un vaso Para B4 enlodado Aquí me despido Orjándonos o verdicel Pa' ponerme al tiro Repite el corrido Y el vasito Dicen que pa'l narco Solo es el polvito blanco Para alivianarnos No tires volante Es mejor quedarse callados Antes que hable No está permitido No diré la clave Y hacerla pa' sus amigos Por tanto un gallito Bañadito Seguimos en la movida Los hijos De García Compa La cana del cano Viejones HP compadre Puro Rancho Mil del hombre Music viejo Mil del hombre Mil del hombre Mil del hombre El hombre Mil del hombre Los hijos La pérdida Y el hombre No es Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.